Fue una de las figuras más reconocidas de la locución de noticias en los años 80s y 90s en el programa Mundo Visión que se transmitía a través del canal 9 de Color Visión Luego de pasar por esa experiencia produjo el programa Más Allá de la Noticia Su nombre, Henry Pimentel Hay caras de la televisión dominicana que son inolvidables para varias generaciones en la República Dominicana Henry Pimentel fue una de esas marcas a través de Mundo Visión, el noticiario de Color Visión desde mediados de los 80s y hasta finales de los 90s La vivida por Henry Pimentel era una época en la que la televisión dominicana Vivía uno de los momentos de gloria en audiencia y proyección de sus talentos Junto a él, a esos nidos de la comunicación Nacieron o se desarrollaron figuras también como Jack Natavares y Yolanda Mañán Quien en la actualidad es una gran profesional en diferentes áreas y ha ocupado cargos públicos Henry Pimentel representó por décadas con mucha dignidad y decoro La presentación de la noticia para Mundo Visión Henry Antonio Pimentel, su verdadero nombre Tenía el carnet de locución número 3717 Pero más allá de su número Poseía una de las voces de oro de la noticia dominicana Hay que tener coraje para seguir porque muchas puertas se le cierran en la cara Y de esos 500 clientes simplemente sacar un porcentaje de un 10% Que acepta tu propuesta Su formación la había adquirido en Baní, ciudad del sur dominicano En la que nació el 10 de mayo del año 1958 Fruto de la relación entre Ángel Bolívar Montero y Francisca Elizabeth Pimentel En Baní, hizo los pininos en la comunicación hasta llegar a ser locutor de Radio Baní Donde alcanzó la posición de subdirector en 1978 Aunque se le relacionó toda la vida a la locución noticiosa En el año 1978 se inició como locutor musical En la emisora de su pueblo Conocida como Radio Ambiente En un momento de esa juventud inquieta Comenzó a viajar a la capital dominicana en busca de nuevos horizontes Hasta que en 1983 Logró colocarse los fines de semana en la estación Radio Santo Domingo Filial de la televisora Color Visión Donde cubría los turnos libres de los locutores regulares En ese año Se produjo una vacante en el noticiario Mundo Visión Dirigido por el locutor Frank Arredondo Y Henry fue recomendado para realizar una prueba E inmediatamente fue colocado como locutor de noticias Recuerda el comunicado enviado por el Círculo de Locutores Institución la que fue miembro activo siempre Por más de 20 años Fue el rostro que identificaba el noticiario Mundo Visión Y en su trayectoria Logró ganar los más importantes premios artísticos Que se otorgan en el país Durante su trayectoria Fue nominado en diferentes oportunidades A los premios El Dorado En 1983 ganó el premio Micrófono de Oro Del Círculo de Locutores Dominicanos Con mejor locutor de noticia en televisión También fue nominado a premios Casandra Junto a veteranos locutores de aquella época Luego de su salida de Color Visión Se mantuvo al mundo de la información Desde el 2007 El programa Más Allá de las Noticias Un espacio de comentarios en horas de la noche a través de Cinevisión Yo recuerdo Raúl la entrevista de Jorge Ramos Que le hizo a Hipólito Mejía Que fue un desastre total para su candidato Ahora lo propio pasa con Luis Abinader Que se fue allá Tengo entendido que fueron 40 minutos que se grabó Paralelo a la carrera de Comunicación Henry estudió la carrera de Derecho Y ocupó el cargo de Subsecretario de Turismo En el primer gobierno de León del Fernández De 1996 al 2000 Desde entonces Se le vinculó al Partido de la Liberación Dominicana Además de comunicador Fue organizador en Baní de la Segunda Feria de Dulce Prorecaudación de fondos en el Centro de Rehabilitación Además fue el director de Relaciones Públicas de la Asociación de Hoteles de Boca Chica Principal punto turístico de Santo Domingo Hemos perdido a uno nuestro A un excelente comunicador Un gran profesional Henry Pimentel Falleció No me diga Quien durante mucho tiempo por acá por Color Visión Nos informó Todos los hechos noticiosos ocurridos en el país Y a nivel mundial Nuestro compañero Severo Rivera Nos confirma la información De que lastimosamente Henry fue diagnosticado con un tumor cerebral Y lamentablemente ha fallecido La información la dio también El periodista Ramón Núñez En el programa Telematutino 11 Paz a sus restos Toda nuestra solidaridad con sus familiares Y hemos perdido a una persona excepcional A nivel personal Y también profesionalmente Alguien imitable El locutor Henry Pimentel Falleció el 12 de noviembre del año 2020 A los 62 años de edad Dejando una huella entre las voces de noticias De la televisión dominicana Henry Pimentel Es y seguirá siendo Un gran dominicano Un gran dominicano ¿Te gustaría ganar t-shirt y gorras De grandes dominicanos? Comenta debajo del video Suscríbete y comparte nuestro contenido Usted es parte de Grandes dominicanos Grandes dominicanos